Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Dissolores, la muerte del forastero Y continuamos por donde los dejamos, dentro del barco tras haber completado la primera misión Que era básicamente rescatar a Daud de este equipo clandestino de lucha, de boxeo Donde la tienen encerrado e incluso suprimido sus poderes de forastero De forastero, de... sí, del forastero básicamente, sus poderes sobrenaturales Una noche agitada, quería que dormía tranquilamente a saber que Daud estaba a salvo No sé por qué he sido tan tonta, ni siquiera cuando duermo consigo me da un... me... Cuando duermo consigo que me den... consigo que me den un respiro, vale Eh... este sueño fue más real que los otros, ¿pienes sentir la espada? Vale Como ya esto todo lo leí, ya os digo, dadle la pausa por favor y lo leís Ya a partir de X punto pues os diré, oye que esto ya lo... Aquí hablan de la redada, de lo que ha ocurrido y de cómo los guardias han entrado a la... A la zona de todos los baños y les han... La guardia mayor acabó con los sin ojos Mamones Y además se apuntan ellos mismos el mérito De hecho de viaje, esto ya sí que nos lo he leído La segunda parte del... del texto del... del diario Están aquí... no, está aquí, en mi barco Durmiendo en el viejo cartel de Anton Ya sabéis que Anton dormía aquí en el... en la parte de abajo ¿Cuánto tiempo llevaba ahí... llevaba ahí? En el foso de los baños de Albarca, maltratado como un perro Hasta que algún inicio creía que se podría enfrentar a él Ni tan siquiera sabían quién era Los sinos lo llamaban el bruto de la magia negra En Duggan se le dan nombres más aterradores No sé qué esperaba, pero no era esto No sé qué pensarás de mí, después de lo que hice Hace años Pero es como si nunca me hubiera ido Volvemos a estar en medio de todo el lío Sacando a la luz de alguna secta inmunda Persiguiendo a alguna loca rencilla Pero ahora es más viejo y más débil Necesito tu ayuda, me ha dicho Como si alguna vez se la negara Bueno, nunca lo he hecho, ¿verdad? El forastero La madre le cuenta su historia del forastero ya en la cuna Ya dando su noche de miedo para que se porten bien Para la abadía estas historias nunca terminan Cada sermón, cada censura Cada malatido fomento de su letanía Habla de los peligros de dejar que el forastero entre en tu cabeza Y ahora Daud quiere matarlo Basta de cuentos, basta de avisos Basta de personas terribles luchando por las promesas del vacío No sé cómo fue que el forastero marcó a Daud No sé cómo que tuvo que hacer Ni cómo era antes de que tuviera su magia Pero sí recuerdo la clase de hombre que se convirtió Y lo que hizo con ese poder Así que puede que tenga razón Eh, los saberes, para quitarlos de en medio Eh, nada, estoy grabando este episodio No seguido, pero sí por la noche del día Bueno, básicamente allí por la noche Porque todavía no he solucionado mi problema de No Ah, vale, es que era un punto de guardado De streamear a la vez que grabo bien Porque el vídeo que se me queda después del streaming Se ve como el... No se ve, sino que va a tirones Tirones muy grandes Estas fotos ya las vivo En su momento así no tenemos por qué verlas al revés Y yo diría que no había nada más Salvo el libro este que era en la parte 2 del libro Creo que la otra vez fue en la parte 1 Si no recuerdo mal Estaba ahí tirando en el suelo Y la tiene en la parte 2 Pues... Todo visto por aquí Podemos salir Eh, un... Algún dato más No, ningún dato más Sino que el cuadro del forastero sigue aquí Porque me lo llevé yo Ah, bueno, sí Dije que iba a hacer un corte Y empezar este episodio con cinemática Pero se me olvidó Porque quería publicarlo ya Entonces... ¿Qué te ha ocurrido? Olvidé hacer ese corte Fue el forastero ¿Qué dijo? Llevo un tiempo teniendo pesadillas Y él nunca apareció en ellas Pero me siento bien Fuerte Como hace años cuando íbamos juntos No me ofreció su marca Solo soltó un rollo enigmático Y me dejó esto Nunca supe lo que quería el cabrón de ojos negros Ten cuidado Los regalos del forastero tienen su precio No lo sabrás Hasta que lo pagues No tuve elección Ni yo Mi conexión al vacío se desvanece Hay que actuar pronto Antes de que me lleve para siempre ¿Has descubierto La forma de matar al forastero? ¿Cómo? Pasé años buscando una respuesta Por las islas Seguí la pista A una docena de sectas de locos Pero los Sinojos Son otra cosa Tienen una reliquia El puñal que creó al forastero hace miles de años Está aquí En Karnaca ¿Un puñal? ¿Quieres que lo robe, no? Pronto Primero tenemos que averiguar Quien dirige a los Sinojos Y dónde lo guardan Son gente poderosa Rica, noble O ambas cosas No sé sus nombres Pero todos tienen un tatuaje esotérico Que los identifica Los matones de poca monta del club de boxeo Me hablaron de tatuarme en la camelia roja En el barrio alto de Siria Iré allí A ver qué descubro Intenta descansar, Dowd Ya no podría hacer esto solo, Billy Gracias Pobrecillo Dowd está ya cual viejo decrepito Nada, vamos a meter un momentillo los papeles de aquí Por cierto, he estado teniendo un montón de problemas Antes de empezar a grabar este episodio Menos mal que lo he encontrado Que he solucionado el problema rápido Toda la vida La abadía de Kidam nos ha dicho que lo viemos Por una vez Tienen razón Ahora trabajamos para la abadía Si pudieran Nos matarían tan pronto como él Exacto Si pudieran La abadía no quiere nuestra ayuda Y no necesitamos la suya No falemos más que suficientes El cárter de Cebuja Que lo guarda como un recuerdo, digamos Hacía años que no veía esa cara A unos meses de dejar D'Anguel Estaban por todos lados ¿Y lo has conservado? Yo en tu lugar tendría más cuidado con la nostalgia Se dirá y tal cual Hacia el este Gracias por apretando el esquife Seguiremos la costa de este Para que van los guardias del puerto Ruiz dice que las orejeras Se mueren por el cabrera de Wyridon Así que ese es nuestro cargamento Volvemos la semana que viene Y escondré el barco en la cruza Del barrieto de Siria Como acordamos No te preocupes Cuidare bien de él Sé que es un buen día para el esquife Vale su peso en oro Marland No sé con quién está haciendo tales conversaciones Esos tatuajes que tienen los hinojos Se los hacen en la camellia roja Tengo que ver su lista de clientes Camelia roja Una tatuadora La lista de clientes es lo que necesitamos de ella Y aquí hay un periódico Dos redadas A la banda de los hinojos Y ahora aquí Pasa algo extraño Vemos este que es el cuadro normal Pero también vemos como está Como está sola Y con el parche en el ojo ¿Veis? Parche en el ojo se lo ve No sé qué tipo de Es lo único que he encontrado que sea así No he encontrado otras cosas que sean si parecían Eh... ¿Tienes dado un menc... Eh... Léendo Yo ya lo he leído No se esperaba que lo encontrase Pero eso mismo Que es él Que él se... Ella quiere que le perdone Y él quiere que ella la perdone Pum... Lío Cada uno Bueno, lo suyo es que estaba teniendo un problema Para grabarlo El episodio Porque... En algún momento Cuando corté el streaming Desde... De ayer Pues... No sé Tocaría alguna opción sin querer Creo que fue Y... Y hay una opción de la acción Que pone aceleración de SP1 De SP1 No, aceleración de... De no sé qué Y la quité La quité sin querer Yo tenía puesto NVIDIA NVEC Si no me equivoco Y la quité Y al parecer cuando... Cuando quito esa opción Pues entonces le está grabando en 2K 60 FPS y todo eso Pues entonces tiraría tanto Que... Que me iba eso a... A 3 FPS la grabación Seguir Vale, ir a alto decir ya Pero eso digo de grabar No de streaming Que está intentando grabar este episodio Un par de veces Y no sé por qué Venía ese problema Que ya que era porque Estaba renderizando No, porque había parado El encoder Que es donde tengo yo Los vídeos renderizándose Lo tenía en pausa Y digo, coño A lo mejor lo tengo que cerrar, ¿no? Pero tampoco se quitaba Y era eso Que había quitado una aceleración Que puedes obtener Por tener... Gráfica o NVIDIA O de AMD Es una aceleración Que puede permitirse el programa Así que yo se la he puesto Para que... Básicamente para que el juego vaya Para que pueda grabarlo directamente Y no sé Ya hoy intentaré hacer Un par de pruebas más Más del streaming Pero... XCOM 2 Sin embargo Sí que lo voy a terminar en streaming Aunque lo tenga que hacer En serio ¿Os voy a marear tanto? Es que no me aclaro Es mi problema grande Es que no me aclaro Y hasta que no me ha finiquitado Por fin un episodio Un vídeo Del otro canal No voy a quedarme tranquilo Que por cierto Ya he terminado el guión De The All Vlog Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Pero ya estoy empezando El de The New World Porque el primer día Que estoy haciendo es Hablar de la historia De Wolfenstein Pero como no quiero dejar Detalles atrás Que a lo mejor Tengan sentido Yo que sé Hay gente que se salta Habla de la historia Y la hablas de forma general Y se salta puntos Y digo Coño, a lo mejor este punto Es útil para saberlo más adelante Eh... Desplazar Vale, aquí ya nos empieza A hablar de las habilidades ¿Por qué? ¿Por qué? Diréis Sencillamente porque Ahora tenemos habilidades No tenemos la marca Bueno, sí tenemos la marca El forastero Porque ese símbolo Es el del forastero Así que a mí no me cuenta historia Vale, tenemos tres habilidades Con esta mujer Tenemos semblanza Que me hace pasar por otro humano No la he utilizado todavía Ah, era la R Para usar el botiquín Hostia Eh... Cambia de lugar Y te cambia dos posiciones Esto no lo he probado de intercambiar Lo he utilizado simplemente como guiño O como agarre espectral ¿Se llama Paco en Emily? No me acuerdo Y presagio Que permite detener tiempo Y explorar el terreno Entonces nos vamos a poner La ballesta aquí en el 1 Desplazar en el 2 Voltaica en el 3 Uy, me he quitado esto del 1 Y esto pues ya en el 4 Y en el 5 Por si me son útiles Y luego ya tenemos La mina de Garfio en el 6 Y esto en el 7 Vale, os voy a enseñar Cómo funcionan las habilidades De la colega Billy Esto ya es zona grande, eh Que los carteles de Billy Que nos falten No solo son grandes Sino que aquí además No nos detectan En X puntos Claro está Esto ya es Te veo los huevos Y no me interesan Vale, hay una zona aquí Porque esto ya es zona grande, eh Y va a 80 FPS Abaja y a 70 y tanto Pero bueno Habilidades Desplazar ¿Cómo funciona desplazar? Básicamente como el guiño de Emily Seleccionamos un lugar Hacemos click una vez Bueno, soltamos el click Click derecho Y nos teletransportamos Así es como funciona Nuevamente mantenemos pulsado Soltamos Elegimos un punto Y clicamos otra vez Con el click derecho Y aparecemos ahí Preciado se utiliza Para explorar entornos Y podemos marcar las cosas Vale, es territorio hostil Pero hostil con los enemigos Porque con los seres humanos No nos No nos dicen nada Yo me puedo meter aquí en medio De la gente Y la gente no me dice nada Son los enemigos ¿Dónde hay enemigos? Diréis Pues usted no era un enemigo Si no me equivoco Y hay enemigos por allí al fondo Tenemos la camellia roja Aquí delante nuestra Que está cerrada Tiene una mujer dentro limpiando Tiene un par de lisieras ahí Una persona por aquí Un par de personas por aquí también Pero ya Por aquí Por allí Allí hay guardia Entonces Si vamos para allá Entonces sí que nos detectan Semblaza Cuando estés con los enemigos humanos Para robar la identidad Lo cual le dejará inconsciente Y engañar a sus aliados Solo puede usar semblaza Con seres humanos vivos Estén conscientes o no Cuando te hagas pasar por alguien Tu energía se consumirá Mientras te muevas Vale Esta puerta no la vi Sin embargo Esta puerta no la vi Uy, uy, uy ¿Exploración nueva? No, creo que en esta casa Me colé Lo que pasa es que entré por arriba Cobre Un par de euros ¿Arriba por ahí? No Eh, está abierto Vale Por aquí no hay nada, ¿no? No Eh Bueno, eso mismo Presagio Oh, shit Me estoy cansando De oír el sonido ¿Cómo te llamas? Oh, what the fuck Dios santo Con la cara tatuada Eh Eolina Rey Eolina Rey Esta tía no la he investigado, eh Este sitio es nuevo Me estoy hartando Espérate, ¿la camila roja de quién era? Aquí tenemos el mercado negro Que ya, ya lo veremos Objetivos, sabores y mapas Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla 1, 2, 3, 5 Y 10 Hay 10 mapas en el juego No, no, no creo que sea muy largo Con datos no teníamos ninguno en el barco Pero con datos lo pillamos aquí Pago mucho dinero para que estas cosas no sucedan Nuestra llamada secreta Eh Los cretos me han dicho que te has pasado antes Mientras estaba componiendo Y se han negado a abrirte la puerta Mis más sinceras disculpas Los había amenazado con Con toda suerte de calamidades Para que nadie me molestara Hace poco que la multitud de admiradores Que se congregan en el exterior de mi casa Se ha convertido en un incordio Gritan pidiendo autógrafos y entrevistas Hasta que apenas puedo ir mis pensamientos Y mucho menos componer Pero claro No quiero dejarte ahí fuera con la plebe Desde ahora en adelante Llamo a mi puerta con 6 golpecitos Haciendo una pausa en el tercero Mi cretos saben que es tu señal personal Y tiene instrucciones estrictas de hacerte pasar Directamente Espero que vengas pronto a verme, mi amor Una llamada secreta De veras Interesante ¿La podré utilizar? Estaría guay que pudiera utilizarla Vale, creo que esta mujer es la tatuadora Creo Calla, coño Ahora voy a poner de nuevo Eh... Dinerito Un periódico Como siempre Fuera periódico Periódico no me interesa Solo cuenta noticias malas Siempre Aquí esta casa Esta casa ya digo No la he investigado Una patata Es para adentro Mmm Dios Pedazo de liebre Volvida Y... Eso Pues ya está Hemos terminado de robar a la señora Básicamente hemos aprendido eso De la llamada secreta Te podría matar Pero no te voy a matar Soy así de bueno Voy a cerrar la puerta Por si acaso se dice Eh, esta puerta debería estar cerrada Tranquila F5 Cerrada Uy, Dios mío ¡Oh! No había visto yo esto Athermite ¿Están prohibiendo la solución de Athermite? Ah, perdón Estaba tosiendo El mapa Que ya lo tenemos Si no me equivoco Vale Por ahí están los enemigos Puede que mi aspecto sea distinto Pero aún me reconocerán por los carteles Tu aspecto es distinto Mejor evitarlos Cualquiera que te vea se asusta Diría yo Licor de la plaga La bebida favorita de los hinojos Supongo Incluso tienen su propio salón Yes Vale, puerta bloqueada Esta puerta se abre desde el otro lado Que fue el camino que yo tomé originalmente Yo por aquí De aquí no investía absolutamente nada Por eso digo De ahí ni siquiera Esa casa ni siquiera más o menos Que tiene unas ventanas abiertas Y podía verme conla perfectamente Uy, creía que aquella planta Tiene la ventana abierta también No, pero solamente Que tiene reflejo raro Vale, pues ¿Cómo lo hacemos para enredentro? Como una persona normal ¿Por qué está cerrada? Pásicamente Venimos para acá Ahí Nos agachamos por cierto Algo que no he hecho Fuerme talimanes de hueso Tengo talimanes de hueso ¿Verdad? Vale, sí Se recompran un poco de salud Mira, vamos a poner esa mierda Los enemigos fallan Con más frecuencia Disparar proyectiles Aumenta la altura Y licencia de salto Vale, también Los abuelos no pueden unerte Esta también muy bien Y esta también, supongo Ya lo que tengo ahora Es el salto doble Vale, lo malo es que Los perros no los puedo matar Desde el aire Es lo Es lo desafortunado Así que me lleva Vallesta Es que luego me molestan Se ha visto Todo el rollo ese La jaula para transportar Estos putos perros Son grandes No, lo siguiente Pero también le hacen De caseta a la jaula Porque, hombre La mujer no tiene Ninguna culpa Vale, mira Cómo funciona el presagio Os voy a enseñarlo Su presagio Y ahora puedo moverme Libremente ¿Qué puedo hacer? Marcar No puedo atravesar paredes Pero si veo algo Sí lo puedo marcar Marcar a ese tío Que está lejos de la pared Lo voy a desmarcar Porque no lo quiero para nada Marco y fuera Y así funciona Vale Me sirve también Para localizar A talimones de hueso Leedlo Esto es interesante Ah, Eloína Ah, pues sí que es la que manda Eloína Es a la tía que deja inconsciente Son hombres no lo he utilizado ¿Veis? Ahí no había nada Fuera Me queda con el poder en la mano ¿Sabes dónde voy a sacármela? Y básicamente Las cuotas que tiene ella, ¿no? Los ricos pagan por envenenarse con esto Ojalá terminaran el trabajo Que terminaran de envenenarse Básicamente A otro papel con Con la misma información Del típico de El 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 pack básico que ofrecen Voy a abrir esta puerta Por si tengo que entrar O sea, desde el baño Y nada más El tío que señala de fuera Es el tío que estaba pintando Ese tío que no hace nada Ese olor ¿Con qué mezclan las tintas? Con mierda Ese de ratas Seguro Ese debe de ser el tatuaje De los jefes de los sin ojos Los jefes tienen tres piquitos Indicando que son jefes El mismo diseño que esbozó Daud Y ese es el de los sin ojos cualquiera Se lo tatúan a todos los matones Que se unen a los sin ojos La máquina tatuadora Y Como curiosidad Podemos tatuarnos nosotros también la marca Aquí debe de tatuar a los sin ojos Que yo supongo que si me tatúo yo me Podré camuflar entre ellos Aunque puede hacerme la marca de los jefes Aunque no Porque entonces ya resultará sospechoso Siempre quise unirme A una secta Enhorabuena Si esto es lo que hace falta Lo haré ¿Pero cómo coño te tatúas tú solo? No puedes Es difícil Y más si te lo estás haciendo En el No es en el bice Sino casi en el hombro No sé cómo se llama esa parte Que es donde Se hacen los tatuajes típicos Un poco de pluma Un poco de nada Lo que hay que coger está ahí Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues aquí está La lista de la agenda Los clientes que tiene Creo que tenemos que ver En 1848 Hay algunos marcados en azules Bendición del sectario Bendición del sectario Bendición del sectario Pero son los únicos con Serán los jefes, ¿no? Iván Jacobi Administrador del departamento de puentes DM En el mismo factura Club Spector Y Shang Yu Son las tres personas Que tenemos que localizar ahora Sí, el DM El tal DM Vale Es un eco de tu tacto Pienso en la noche En que nos conocimos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Amor mío Aranda te envió Para que te hiciera un tatuaje De los sin ojo Yo conocía tus canciones Y claro, reconocí tu puesto rostro Por los cateles Pero nada me preparó Para tu mirada sombreal Y la curva cruel y sensual De tus labios El momento en que nuestros ojos Encontraron fue mi predicción Parecía fuerte y vigoroso Así que me sorprendí Cuando te pusiste a temblar En mi silla Por miedo a mis agujas Me confesaste Y entonces me juré Que haría nuestra noche placentera Que cada aguijonazo De mi agua Sería un beso de amor Y ahora con eso Recuerdo en nuestra carne He diseñado tatuajes Basados en la En Gloriana La hermosa canción Que compusiste para mí Tu música en nuestra piel Mi tinta bajo ella El recuerdo de nuestra pasión Feliz aniversario Amor mío Están juntos El cantante y esta mujer Eloína Que es la de aquedad inconsciente Eolina Joder, qué complicado Eloína Tú vas a ser para mí Eloína Invertaciones pintar Las encargué de botar azul marino Vale, básicamente Que le llegue a pintura Con retraso Y que se va a pasar Al A la competencia Eso sí lo leí La carta de Shanyu Esa no la leí Pero esa sí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vamos, Sophie Ahí no me ha pillado Ni una sola solución De Adermay Para curarnos el maná Ah, otra cosa que no he dicho Es que tengo un mordo de salto Aquí no sé si había algo Unas notas No hay una manzana Y la mierda Ey ¿Puedo mirar? Uou Tengo zumo ¿Algo? No Ni siquiera puedo mirar ¿Habrá un logro de mirar por todos los telescopios? Como en... ¿Cuál era? Prey En Prey tiene ese logro De mirar por todos los telescopios El cual no cumplí Prey Que he olvidado Me he olvidado absolutamente de ese juego Y eso me encantó Prey ha sido de este año, ¿verdad? Sí, coño He salido en mayo Coño, es de este año Es verdad, verdad, verdad Bueno, tengo que olvidarísimo el juego Vale Eh... Esta zona ya no sé si es la que os sonará La que os podría sonar No Yo no sé cómo me lo monté Para pasar por aquí Porque esto ya no llega ¿Cómo me lo monté? ¿Por abajo o no? A los... A los seres humanos Normal y corriente, ¿no? Guardé mis armas Y salí por aquí No Y me metí por este lado ¿Puede ser? No sé si por aquí hay algo Me meto por aquí Voy a intentar 0 a 1 A Changyu Que es ese de allí Y intentar pillarme el mercado negro Con los contratos ¿Dónde me metemos eso cerca? Vale, esto Ah, aquí sí me metí, coño Mira, hago el poder Y tengo el talismán Ahí Y un reloj Ahí Ahora aquí Aquí no hay nadie Entonces el talismán de hueso Que me encontró Me costó coger el puto talismán Que está ahí Vale, yo estaba mirando Coño, coño ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Tan sencillo como Mirar al botón Y darle Informaciones, reposas Y talismán Me costó Me costó mucho En serio Me costó Coger el puto Eso Un par de monedas más Ningún mapa Ningún texto Ningún nada Aquí ni nadie Este es el dentista Que si no me equivoco También pasábamos por esta habitación En Dishonored 2 Esto si la leí Me pasé por el Club Espector Y... Y... Y todo eso Efraín De parte de Alberto De Alberto Joder, por un nombre normal Que tiene el juego Cloroformo Mmm Mmm Dulce Dulce Cloroformo Vale, como estoy con una de vida a tope No hace falta Y... Aquí no había más nada, ¿no? No, no lo parece Al menos La curiosidad es que te deja tonta O al menos te... Te aturde un poco la pantalla Vale, exterior Ya digo Creo que esa habitación desde Dishonored Pasamos en el juego original Creo Aquí no había nada Un poco de cobre Y ahora Esta calle sí Aquí fue... Aquí fue donde fue... Aquí fue donde yo me acordé Que yo recuerdo que venía por aquí Y tenía esta bifurcación de aquí Tienen los pisos de ahí enfrente El camino de allí Y luego allá para allá Me metí en la zona... En la zona chunga Tenemos el mercado negro ahí enfrente Que es donde quiero ir yo Entonces Vamos a ir ahí No sé si ese tío es un guardia O es un tío que está haciendo espectáculo Está en plan quieto Lo que sí que sé es que aquí tengo un balcón Tengo un amigo jugando a Shadow Tactics ¿What? ¿Eso juega alguien? No, que lo han puesto gratis Porque cruzamos al otro lado Pero primero vamos a ver el mercado negro y a Chang'e El mercado negro Está quieto, ¿verdad? ¿Cómo era para...? Recuerdo que tiene una mirilla ¡Ah! Aquí está, Zoom Podría robar la monedilla ¡Eh! Hay otra mirada de esa ahí Espérate Yo meto el F5 Mercado negro No, no estaba por aquí Mierda Estaba para el otro lado Pero quiero pillar eso No, no se puede Vale ¿Cómo subo? Por aquí Shhh Shhh Crecí, ratas ¿Ah? Sí Shhh Usos de ballenas Pájaros ¡Uy! Mosca de la sangre O sea, es un musero que tiene que ir a montar Aquí tampoco en red Shhh No me he visto Lleve del sótano Shit Shhh No me ve Shhh No sabe que la estoy robando Te tengo que dejar inconsciente, ¿verdad? O matarte No me la lleve del sótano Esto es todo nuevo, ¿eh? Esta zona no la vi Vale, hay un par de cositas por ahí Una rampa ahí abajo ¿Llevas tú la llave del sótano? ¡Ah! La lleva Debo eliminarla Por el bien de la humanidad Dámela Dámela, dámela, dámela Mira, la única que no ha abierto y tenía cobre Un F5 ¿Esto va a llevar mercado negro? Cuidado, cuidado ¡Uh! Menos mal que me he acordado que había una rampa Justamente enfrente Enfrente de ella Ese tío es el del mercado ¿El mercado negro? Mierda ¡Qué asco! ¿Qué hace esa mujer? ¡Hola! Por favor, sácame de aquí ¡What! Coge los cadáveres de... ¡What! De las bocas de sangre ¿Usted? Hostia, lol ¡Qué arriesgado! No se puede controlar a las moscas de la sangre ¡Joder! Si es que descubro cosas nuevas Si es que descubro... ¡Oh! ¿Puedo...? ¿Puedo matar al tío? ¿O liberarle? ¡Lárgate de aquí mientras puedas! Gracias, gracias Nadie quiere morir lleno de moscas de la sangre No, no Es horrible mujer Guarda todo el ámbar de sangre bajo llave Pero la encontrarás junto a su mesa de trabajo Quédatelo todo No quiero ni tocarlo Nada, normal Es normal ¿Y si lo hablo ahora? Me podría llevar todo lo que... Tampoco hay gran cosa dentro Vamos, son mesas de trabajo Vale Gracias por la información ¡Oh, oh, oh, oh! Ha suena una tos Llave del almacén Me cago en la puta ¿Dónde está la llave del almacén? ¿Dónde está la llave del almacén? Vamos, su mesa de trabajo ¿What? ¡Oh! ¡Han reúd guardia! ¿What? ¿What? ¿Qué cojón? ¿Qué cojones? Han venido tres putos guardias Tres No, no No puede ser ¿Y cómo coño ha sido eso? Vale Vale, vale, vale Shhh Shhh Nadie tiene por qué enterarse de esto Nadie Tiene por qué enterarse ¿Verdad? Nadie Nadie ¿Verdad? Por cierto, mesa de trabajo Esto también es una mesa de trabajo, ¿no? ¿Verdad? Vale Primero voy a robarle el ámbar Notas arrugadas No quiero morir Eh... Matad a Broznar Sacándote este agujero a prisa He estado raptando a la gente de la calle Sangre del forastero ¡Ugh! ¿Puedes decirle que se hayan grave peligro? He encontrado su nota desesperada por la calle No muy lejos Después esto ha sido del taxidermista El almacén Ajá 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 Debe ser la peor forma de morir Yes El zumbido Lo hacía o lo maldiga Si no muero esta brisa uterana En la que estará por culpa de ruido Incesante de sus alas Si no es otro no tengo manera de salir Y salvadme Pero ha muerto Ahora me he quedado todo el ámbar Debo acá 25, 25, 25, 25, 25, 25 Eh... Podría ser más Eh... Un poquito de cobre ¿Y dentro? Nada Nada más por aquí, ¿no? Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Al ataque Así Así Ah, sí Madre mía La charla abriendo de pierna o qué Grábalo todo Grábalo todo Bueno, ya veo como Como empiezan a salir en el nido La han matado Lul Nidos de moscas de la sangre ¿Aquí? Ah Qué arriesgado Si ya lo has dicho No se puede controlar a las moscas de la sangre Vale, creo que la razón por la que vinieron guardia fue porque el tío Vio el cadáver de la tía aquí tirada en el suelo Entonces, obviamente Sí Se alteró Y dijo Voy a llamar a la pasma Adiós Yo así Shh Callao Callao Coño Mira lo que me has hecho hace Matarte Ahí Quietecito Quiero ir aunque sea a la casa de Shenzhou De Shenzhou Por lo menos Quiero Hacer algo Ahí Esta fue la casa que yo dije Que podía haber desde el otro lado Y tenemos la casa de Shenzhou Está para allá Pero también tenemos esto de aquí Vamos a entrar Mirar Y robar un poco Como esto Como esto Y eso Y ya está Ahí No va a ser mucha gracia Ese tipo de guiño Porque es el mismo guiño Pero me intercambia la posición Que por cierto No me han detectado ¿Verdad? Eliminación letal Una Vale Asesinato a ninguno ¿Qué cojones? He matado a un tío No he matado a dos En realidad Pues no lo sé, cariño No sé quién tiene la culpa F5 Vale, ¿cómo entrar para la casa de Shenzhou? Ah, es verdad Ahí ellos comentan Lo que él dijo Que no recibió visitas No sé si esta gente son buenos o malos Pero me voy a tirar No es nada He llegado a esperar Tres días para verle Vale Cuando lo ves delante De la ventana Vale Querido Sean Ahora te deseo verte amor mío Por favor Segúrate de que tú Porque te he hecho famoso Nunca te he hecho famoso Que me voy a centrar Mientras esto No me vayas a esperar Friar el día de la noche Mientras le das permiso Te llevo mi flor favorita De la florita que hay en el edificio Por favor me han estado encumbrando Todo el día En una nueva embriagadora Tus agudos sentidos Se delegarán con tu fragancia Te moveré la infracia Y te cobré sus pétalos Hasta que me supliques Que te liberes Hasta entonces amor mío Tú el oído Vale la pena Cada segundo Y solo lleva Usar la llamada secreta Hola Si se abre la puerta Se ha abierto la puerta Bien 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 Buen punto Buen punto Buen punto Ahora me interesa averiguar Si la tía me de Se quede en plan mirando Bueno No creo que lo sepa No debería No debería No debería No porque ella no sabe Quién es Heloina Ella le ha dicho A su subordinado Hay alguien que va a tocar De esta manera Abrirle Y ellos obedecen ¿Verdad? Usar la llamada secreta Que si coño Oli Que no dice Entre la casa de Shang Jun Lo vamos a dejar dentro Porque esta parece que es un mapa nuevo Entiendo Yo esto todavía no lo he investigado Así que vamos a ir a zona nueva Interesante 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 Hostia Si me hubiera puesto la cara de Heloina Me habría dejado entrar Tal cual Mi mente Este juego es capaz de ser así Que me traigo el cadáver de Holina Hasta aquí Le copio la cara Véase El cuerpo Supongo que la habilidad también la copia Y me deja entrar tal cual Buah Es que seguro Vale, casa de Shang Jun Bueno, gente Lo dejamos por aquí Como siempre Espero que esto del vídeo No olviden votar los si les ha sido Y nos vemos en el siguiente episodio De Dissolores Esto ya es nuevo, ¿eh? Yo lo que hice fue lo del otro Lo del... Jota Yo hice lo de... Iván Jacobi Hice lo de este tío No lo de esta Ya tenemos que pillar los contratos Del mercado negro Así que nada Seguire probando con el tema del streaming A ver cómo va Pero... Lloro No lo de esta